Debido al trabajo que ha realizado Gabriel Cuenavarro al frente de la Asociación Civil Somos Cuenca, la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México, María Larios Cano, manifestó que respaldará a Cuenavarro en caso de que decide buscar un cargo de elección popular en la elección de este año. Estamos aquí porque el liderazgo que ha demostrado Gabriel con una asociación civil que se llama Somos Cuenca, ha demostrado un gran liderazgo, ha demostrado ese tesón que debe tener un líder que busca lo mejor para la sociedad tuxtepecana. En este caso, déjame reconocerle el enorme trabajo que tuvo con los programas que trajo para las mujeres. Cada estudio de una mujer que él llevó a cabo tiene un costo de más de 1.500 pesos en Córdoba, en Veracruz, pero el trasladarte hasta esas ciudades te lo hace más imposible todavía porque el costo se acrecenta. Viene a costar más de 2.000 pesos. La dirigente del Partido Verde en Tuxtepec indicó que el cáncer cérvico uterino y de mama ha matado a muchas mujeres en la región. Es por ello que reconoció el liderazgo de Gabriel Cue por haber traído las brigadas médicas, a pesar de no ocupar ningún cargo público. Además reconoció que es un gran gestor, pues logró aterrizar un recurso de 2 millones de pesos para el hospital general. El cáncer de mama ha sido abrazador fuerte con las mujeres, ha devastado familias y que hoy un hombre joven y talentoso como Gabriel haga y tengamos oportunidad de que baje médicos tan importantes de otro estado, que traiga jornadas médicas como la que trajo, en donde fueron 9.000 mujeres las que fueron atendidas. Imagínate la cantidad de recursos, de esfuerzo, de trabajo, de un operativo grande que se tuvo que hacer para poder contar con ese apoyo en Tuxtepec. Qué bueno, Gabriel, te felicito muchísimo. Tú sabes que con la URPA y con los amigos vas a contar. Cuentas con mi cariño incondicional y con mi respaldo incondicional. Sabemos también de los 2 millones que bajaste para el hospital regional, que se escucha a mínima la cantidad de 2 millones por todo lo que le hace falta al hospital, pero que está tomando la iniciativa. Yo creo que si nos juntamos las organizaciones, si reconocemos el valor de cada uno de los liderazgos, esto va a detonar en beneficios para Tuxtepec. Al cuestionar a Gabriel Cuez sobre el motivo de esta reunión, respondió que desde Somos Cuenca ha buscado los mecanismos que le permitan apoyar a la población del municipio. Es por ello que aceptó la invitación de María Larios para ver de qué manera pueden trabajar juntos. Lo que estamos haciendo en este momento es precisamente eso, intentar fusionar los trabajos que tenemos cada uno de nosotros en nuestras diferentes áreas, intentando hacer una amalgama entre ellas y poder llegar a un proyecto y un objetivo en común. Esta es la primera plática que estamos teniendo. Sin duda coincidimos también en amistades de hace muchos años con Doña María, con Lupita, con Jorge. Y pues bueno, yo le podría decir un primer acercamiento entre asociaciones. Buscamos a Jorge como un enlace con el diputado local. Y bueno, a su vez, pues bueno, yo como asociación civil, pues estoy intentando buscar enlaces con todos los que me tiendan una mano con las dependencias federales, estatales, con asociaciones civiles. En fin, yo ese trabajo lo hemos venido realizando. Y esta plática de hoy, este desayuno de hoy, pues es una muestra más de que estamos intentando acercarnos con todos los que quieran contribuir a mejorar la calidad de vida de Tuxtepec. Con información de Dora Timoteo, informó Jorge Acevedo.